...de las redes sociales, en Twitter, con Irina Estérnica adelante sobre la salud de la Presidenta. Y desde ayer muchos mensajes están llegando a las diferentes redes sociales. Vamos a ir con el hashtag Fuerza Cristina, que es el que comanda. Los saludos y los mensajes de apoyo cada segundo están llegando cientos. Y también es gratificante leer, por ejemplo, este que acaba de llegar, a pesar de no estar de acuerdo con su política, le deseo que salga todo bien y que tenga una pronta recuperación. Como decía con el hashtag Fuerza Cristina, ahora los usuarios de Twitter están festejando que la operación fue exitosa. Si bien fuentes oficiales todavía no confirmaron, es la información que está circulando en las redes sociales. Y también algunos mandatarios han expresado su apoyo. Pero es llamativo lo de Sebastián Piñera, el presidente de Chile. En este caso, ayer, cuando todos los mandatarios latinoamericanos le hacían llegar por Twitter o por teléfono o a través de un vocero, los saludos, Sebastián Piñeiros retuiteó el mensaje de Juan Manuel Santos, saludando de esta manera a la Presidenta y apoyando su recuperación. Esto fue llamativo. Por otro lado, hay muchos mandatarios latinoamericanos que no tienen Twitter, por eso no hay tantos mensajes. Seguimos con el mensaje más retuiteado con respecto a los mandatarios latinoamericanos, que fue el de Nicolás Maduro. Fuerza Cristina, este mensaje fue de ayer. Tuvo 10.000 retuits y dijo desde Venezuela, te acompañamos con una oración amorosa para una Presidenta del Sur que ama a su pueblo. Pronta recuperación. Leíamos el mensaje de Nicolás Maduro. Y seguimos la recorrida, en este caso, con los carteles. Desde el portal Infonews nos acercan los carteles que en este momento brindan apoyo físico en la Fundación Favaloro. Con fuerza Cristina, pero escrito de puño y letra. Vamos a dar una recorrida. Cristina, la fuerza de un pueblo. Avanti Morocha. Muchísimos carteles grandes, chicos, escritos a manos. Todos ganamos. Fuerza Morocha. El pueblo y Dios está contigo. Y las diferentes agrupaciones apoyando a la Presidenta en Twitter y en Facebook. Como decía el hashtag Fuerza Cristina, es tendencia desde ayer bien temprano. Muy bien, gracias, Siri. Bueno, la gente, la verdad, muy preocupada. Diciendo que hay mucha, pero que mucha fuerza. Y acá también, aparte de la pantalla de SN23. Pausa, señores, ya volvemos.